TUSTEPEC BIP.COM Presenta Buenas noches amigos de TUSTEPEC BIP.COM Estamos con el presidente de aquí de Otatitlán, Veracruz El señor Jorge Guerrero ¿Cómo se siente usted de estar con este gran evento en esta noche En el gran cierre de carnaval 2014? Pues, muy a gusto Complacido por la invitación hecha Hacia la ciudadanía del municipio, de los pueblos aledaños De, pues, tener este cierre de carnaval 2014 Donde, pues, todo ha sido alegría, ha sido optimismo Algo de mucha aceptación por parte de la gente Señor presidente La gente, ¿cómo lo ha apoyado en ese sentido? ¿O la gente, cómo la vio en el carnaval de este año ¿Lo aceptó muy bien el evento? ¿O cómo, qué nos puede contar usted? Mira, la gente está deseosa de alegría, de diversión Lo ha sentido, pues, muy participativo Muy contentos con su carnaval Algo que quiera decirle a la gente que nos ve A todos los televidentes Estamos de acuerdo que ahorita en mayo viene la feria Lo que es el Cristo Negro No sé, algo que le quiera contar a la gente Para que vengan a visitarnos ahorita en estas fiestas de feria Pues, invitar a la ciudadanía en general Donde llegan Otayitlán es un pueblo donde el Cristo Negro Llega en 1597 Y desde entonces es venerado en estas tierras Por el secretismo que se dio entre españoles e indígenas Otayitlán es un pueblo que, pues, data de muchos años Tiene historia y demuestra de ello Es la gran fe que mucha gente del sur sureste del país Del centro Encuentran en el Cristo Negro Por ser tan milagroso Una invitación a la gente que es de fe La gente que le gusta visitar, pasear Que vengan a Otayitlán Otayitlán es un pueblo que, pues, la gente es muy amable Siempre está al pendiente que quienes nos visitan Sean bien atendidos Y que se les da lo mejor que tenemos los otayitrecos Nos enteramos que vino ayer el señor, este cantante, imitador El doble Juan Gabriel, Roberto Montalvo La gente, y hoy la gente también Le digo que está emocionada, contenta Con este gran cierre de carnaval No sé, bueno, ahí tenemos el gran baile de Nelson Cancela Esto se lo pidió la gente O cómo fue que usted decidió traer a este gran músico El rey del baile para este gran cierre de carnaval Mira, en primera, sé que es algo que le gusta a mi pueblo Ese tipo de música Y que tenemos la oportunidad de contar con apoyo Del gobierno del estado de Veracruz Del tesorero del estado, Antonio Taret Que son amigos que visitan Otayitlán Y que, pues, nos apoyan para que la gente Tenga este tipo de diversión Y de forma gratuita Porque, pues, le ponen ahí el recurso, el apoyo Para que la gente de Otayitlán Y los pueblos de aquí cerca Pues se diviertan de una manera Muy amena Y que es gratis El baile de hoy es gratis El evento de ayer también fue gratis Y, pues, tratamos de complazar a la ciudadanía Que se divierta Que se sienta bien Algo que quiera decir y agregar para despedirnos Vengan a Otayitlán Otayitlán es un pueblo de magia Es un pueblo de historia Es un pueblo de gente amable Gente cordial Que el que lo haga Venir por aquí No se va a repetir Mucha gente ya sabe Que ha venido nuestra fe Nuestra fiesta desde décadas atrás Y que la gente Que es testigo Por generaciones De que en Otayitlán Se la pasan bien En las fiestas del Cristo Negro Ok, bueno, pues, esto fue TuxtepecVIP.com En el cierre de Carnaval Otayitlán, Veracruz, 2014 ¿Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info Arroba TuxtepecVIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México